La gloria de Dios La gloria de Dios, gigante y sagrada Me cargan sus brazos, alentan mis pasos, me llena de paz y miel Salga a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios Mandeja mi vida Con hilos de amor que cruzan mi alma Me lleva hasta ahí La gloria de Dios, gigante y sagrada Me cargan sus brazos, alentan mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré